Buen día Marce, bueno, está faltando un arquerito en San Lorenzo, la madre que nos parió. Acá estaba Marce, el puente roto empezó a meter agua, hasta la una del mediodía mete agua. Feliz cumpleaños acá para Quilme, para la gente de Quilme. Espectacular. Tenemos algunos pescados de Marce, espectacular. Gracias.